Juntos tendremos un Ecuador mejor. Es el mensaje que con motivo del Día del Niño, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes destaca la importancia de realizar permanentemente estudios y seguimientos que denoten la realidad de las diversas situaciones que aquejan a nuestros niños. Desarrollar las acciones que afiancen y garanticen el ejercicio y goce pleno de sus derechos. Así lo manifiesta la asambleísta Pierina Correa. En este caso, nuestra obligación y responsabilidad, compromiso y convicción de trabajar arduamente por el goce pleno y el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es estar vigilantes de que se atiendan con los presupuestos necesarios para que sectores como la educación, la salud y de manera especial los temas que habló Joaquín respecto de combatir la desnutrición, combatir la violencia de todo tipo en contra de los niños y propender a la reactivación económica para que sus padres, esos padres que tienen hijos, puedan tener ingresos y de esa manera atender las diferentes necesidades que tienen nuestros niños. No solamente los niños pobres. Todos los niños tienen necesidades e igualdad de derechos para acceder a una educación de calidad, a salud de calidad, a la protección contra los diferentes tipos de violencia, entre otras cosas. JCTV Noticias.